Ok, continuamos. Vamos a ir al abismo, como dije la anterior vez. Vale, tenemos el CC Infantum. Explora el laberinto. Ya mismo tenemos la última historia del CC Infantum. Entra a la arena. Explora el laberinto. Vale, vamos a ir. Y ya con esto hemos hecho todo, ¿verdad? Vale, falta la sala de juicio, el archidemonio Mercedes. Esto te conseguiré como sea, cabrón. Vale, vamos a bajar aquí al abismo. Tenemos... Vale, tenemos piso 53. Vale, por ahora, mira, aquí tenemos... Este es un piso importante, la Moragora Go. Tenemos la Moragora Go. Dios mío, nivel 71. Ese es de robo vital. Vale. Mira, tenemos a este chico de aquí. Vamos a ir con el equipo más fuerte que tenemos. Eso lo tengo yo más que claro. Tu inventador armamento alcanzó el límite, amigo. Si mi inventador armamento alcanzó el límite, vamos a hacer una cosa, antes de nada. Porque yo no sabía que iba a alcanzar el límite. Antes de nada, lo que vamos a hacer es mejorar toda la armadura y todas las armas. Hombre, no. Estas armas no valen para nada. Vamos a ver si llega al 15. El ataque de Vildred. Son muy poca experiencia, pero al menos para ir subiendo está muy bien. Te gasto un dineral, eso sí. No vea todo lo que ha subido, ¿eh? Nada por nivel. ¿Vale? Esto no vale para nada. ¿Qué tengo aquí? Tengo algo importante. Mira, vamos a dársela. Vamos a dársela y ya con esto sube al nivel 15. Ha subido el ataque y la probabilidad de crítico. Más todavía, el cabrón. Vale, tenemos la armadura. Vamos a intentar mejorar la armadura porque... ¿Cómo está este y cómo está la de Ken? Tiene 15 y esta tiene 14. Vamos a darle también a la armadura Aramitia, lógicamente. Mira, esta no vale para nada. Es que nivel 42 muy poco, ¿verdad? Aunque sea mítica. Esta. Listo. Y le ha subido la velocidad. Ojito, ahora es más rápida aún. Vale, ¿qué tenemos de piernas? De piernas creo que era lo que menos me convencía, ¿verdad? Ah, no. Aumenta eficacia. No lo aumenta el ataque. Aunque dé daño fijo. Es que a Ken le voy a cambiar la... El casco. Tengo 15. Y esto tengo 10. Es que este está muy bien. Te da vida. Y casi todo hallo la vida, el cabrón. Puedo intentarlo. ¿Qué tengo de cascos? Cómo se nota que el nivel es bajo, ¿eh? ¿Cuándo se desbloquea? A nivel 12, ¿verdad? Lo subimos un nivelito para... Lo subimos un nivelito... Para ver qué es lo que desbloquea. Mira, ha aumentado la probabilidad de crítico. ¿Vale? ¿Cuánto tiene de probabilidad crítico Ken? 23% nada más. Pero bueno, esto ha hecho que aumente la vida. Estos dos nivelitos más que tenía. Vale, el anillo. El anillo no quiero tocarlo mucho, ¿vale? El anillo no quiero... Vale, tengo aquí unos cuantos, ¿vale? Por nivel. Tengo que tener cuidado con los anillos, ¿vale? Son de nivel 38, 45. Vale, este 45 también. Lo veo muy bajo. Y ahora esto, mira. Aquí tenemos dos amarillos que no valen para nada. Vale, y estos los voy a dejar. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy a punto de subir a nivel 14. A nivel 15, que diga. Vale, me hace falta uno. Sí, lo voy a dar, se lo voy a dar. Porque va a aumentar mucho su daño crítico. Vale, aumenta también el ataque. Mira, un poco más acerca de 3.000. No vea, tío. Virde, tiene 99.000. 99 de PC, tío. 99.000. Un poco más y tiene 100.000 el cabrón. A la mitad, tío. Es que no vea. Está muy por debajo, ¿eh? Es que está muy por debajo. Con probabilidad de crítico en todo. No vea, tío. Tiene exactamente el mismo daño crítico. 238. Pero mucho menos ataque. Eso sí. La vida la tenemos igual. Pero la defensa tengo mucho mayor. Yo. Virde tiene menos defensa. Es más blando. Joder. Vale, ¿y esto? Ah, bueno. Se supone, verdad. Es mítico. Da igual. Vale, este es el que acabo de conseguir ahora, ¿verdad? Daño crítico, vida, ataque y defensa. Podemos mejorar un poquitín ya que estamos. Vale. Y este de aquí que no vale para nada. Vale, ya ha aumentado el ataque. Poquito a poquito vamos aumentando las cosas. Farta Ken, que otra vez lo tengo un poquito por detrás. Vale. Pero bueno. Vamos poco a poco. Dios mío. ¿Cuánto tiempo he gastado en...? He gastado bastante tiempo. Nada, he mejorado el armamento, ¿eh? Vale, vamos para adelante. Ahora sí. Vamos al abismo. No, no, automático no, niño. Eh, amor. Sí, vamos a pedir. Los suyos pedí ya, ¿eh? Para no comer a las 4 de la tarde. Despierta, Patri. ¿Hago ya el ulti? O espero a un termino que te ha comentado. Espero a un termino que te ha comentado, ¿verdad? Vamos a ir a por uno a saco. Despierta a Patri por si le apetece. Sí, claro, lógicamente. ¿Qué dices? Que se lo ha ganado un golpe. Vale, tengo lo que he comentado, ¿no? Vale, hace el ataque. Creo que el peligroso de todo esto va a ser ese tipo de ahí. El que va ganando barrera, el cabrón. Creo, ¿eh? Creo que va ganando barrera cada vez que alguien muere. Vale, por ahora nada. Este está muerto. Muerto. A tu puta casa. Bueno, ¿qué hace este tipo? Aumenta velocidad cuando queda menos del 30% de vida. Lanza una barrera. ¿Qué pasa? Lanza una barrera que toca inmortalidad y aumento de ataque durante un turno. Si sabes quién la hace, recibe daño letal, ¿vale? Y ataca con dos espadas. Tiene un 75% de probabilidad de golpe. Toma mi tarjeta. Y después le digo a Patrick que no lo pague. Y ya está. Si quien la lanza tiene menos del 50% de vida... Yo no tengo nada. ¿Cómo que tú no tienes nada? Who is? No tengo ni tu login ni nada. Y ahora te lo pongo. La vida matador causa daño según la vida que pierde quien la lanza. Vale, es decir, que cuanto más herido... Vale, están aturdidos. Eso me gusta. Vamos a ir a saco por el boss, lógicamente. No me hace nada, vaya. Vamos a intentar romperle la defensa. Que es inmune a nada. Vamos a intentar romperle la defensa. No se lo hemos roto. ¿Qué? Vale, dos segundos. Perdonadme. ¿Qué? Creo que era así. Creo, eh. No me ha dado mucho caso. Creo. Vamos a intentar esta. Vale. Dale para abajo. Tú pincha toda la otra en otra ceña. Es que no sé cuál es. A la guardar y ya está. Yo quiero la típica pizza. La de esto de... ¿Cómo se llame? Vale. Vamos a curarnos para quitar... Que estamos a tope, pero para que no nos afecte el estado de alternado. No me fío. Vale. ¿Estoy potenciado de ataque? Sí. Puedo hacer el ulti. Lo que pasa es que este personaje, cuanto más débil es, más fuerza tiene. Por lo que hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Porque cuanto más débil es, más fuerza tiene. ¿Vale? No puede... No tiene... No hemos podido romperle la defensa. Así que nada. ¿Dónde está Chuchi? ¿Kegui? ¿Chuchi? ¿Qué te parece? ¿Una pizza de Keba? ¿Y para ti una pizza de Gacoa? ¿Y otra pizza Keba? Pero te la ha dicho ella. Que me ha dicho que algo que no tenga cebolla. ¿Vale? ¿Tú quieres una pizza Keba? Sí. Ok. Pues ya está. ¿Tú quieres algo más de entrante o algo así, amor? Creo que me voy a... Cebolla. Es una pizza. Mira, a ver si hay algo de entrante o algo así. Estos no nos están haciendo nada de daño. Nada. Vale. Por ahora no voy a curar. Voy a utilizar a este para potenciarnos aún más el ataque. Por si tú quieres alguna entrante o algo así, amor. Digo. Vale. Sigo atacando. Lo que pasa es que este tío tiene una vida por lo que estoy viendo. Pero salvaje. Porque, ¿veis? Le quito 10.000. Y... 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 Haz una mierda. El problema hace eso. Cuando... Uh, tiene resistencia el cabrón. Es que le quito... Le quito una mierda. No puede curarse, ¿verdad? Vale. Causa un daño enorme, dice. Vamos a intentar romper la defensa. Toma ya, defensa rota. Lo que pasa es que ahora... El ulti. Bueno, si eso es enorme... Vas a sufrir ahora bastante. Actívate. No, no se ha activado. Mierda. Vamos a intentar aumentar el ataque. Aunque tiene la defensa rota. Ya se lo haré en el siguiente. Ya se ha perdido lo de... Vale. Eso es matador. Esa es la habilidad matador. Se ha recuperado un poquillo. Cosa mía. Vale. He conseguido romper la defensa otra vez. Así que vamos a aumentarnos el ataque. Vamos a hacer el ulti. Para potenciarnos nosotros. Va a seguir con la defensa rota. Y no se lo haré con el ataque potenciado. Nada. Nada que te llame, ¿no? Le he quitado 20.000. Tengo el ataque aumentado. ¿Puedo hacerle el de este? Tiene una cantidad de vida ingente, ¿eh? Tiene una cantidad de vida ingente este monstruo. Yo antes no sé cómo lo fuera hecho. Siempre haces ataque. Tiene como un plus. Vale. Ahora hago esto y ya está. ¿Cuánto le quita a Arki? Porque también Arki depende de lo que... Le quita cuanto más... 34.000. Vale. Ahora se vuelve inmortal. Durante un turno, ¿no? Ah, no. Es inmortal. Es que hay una barrera. Me ha quitado bastante el cabrón, ¿eh? Menos mal que era matar cada uno. Va a matarlo, creo. Ahí no. Ahora sí. Muerto. Ala. Ha puesto la tarjeta, ¿no? Todavía no he llegado. Vale. Vale. Tenemos al general Pulgris. Esto es el siguiente, ¿no? O le he dado otra vez. No, no. Siguiente, siguiente, siguiente. El general Pulgris. Y Koli asesina. ¡Uh! Y esta chica también. Este es fuerte, ¿eh? Los personajes que son héroes... Es complicado, ¿eh? Vale. Lo malo de las setas, recordad que estallaban y quitan una cantidad ingente de vida. ¿Vale? Por lo que hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿eh? Vamos a intentar romper la defensa esta. Bien, le erotó la defensa. Bien, bien, bien. Venga, aumenta el ataque para todos. No pasa nada. No le deben quitar nada. Provocado. Tampoco pasa nada. Tenemos que intentar cargarnos la seta. Hostia puta, tío. Vidre. Joder, tío. Qué brutal. Están en el nivel 69, ¿eh? Y quitan una exageración, ¿eh? Ala. El 2. ¿Qué hace la mierda esa? Vale, el jodido es... ¿Eh? ¿Y esto? Que contraataca. Vale, cura. Este es jodido, ¿vale? Vale. A las 6 y media tiene pinta de venir. Vale, esta... Esta... Tenemos que matar a la mierda esta. Vale, vamos a hacernos... Ala. Ala. ¿En serio no lo ha matado, tío? Vale. El tanque este no lo vamos a poder destruir la puta vida. Entonces contraataca al cabrón del pulgris. Tengo lo que he comentado. Puedo hacer el ulti. Lo malo es que Zacoli se pone en asesina. En sigilo. Claro, se pone en sigilo cada vez que ataca. Vale, por ahora voy bien. Vale, tengo el... Lo bueno es que tengo el Arki. ¿Qué hace esto? Se mueve en silencio y se ataca enemigo y lo silencia durante dos turnos. Eso es jodido, ¿eh? Vale, vamos a intentar romperle la defensa. No ha funcionado. Vale, voy a atacar básicamente... No, voy a atacar normal. No tengo prisa. Uy, me ha hecho morragia, tío. Está en sigilo, vale. Voy a curar. Como sabía yo ya que... Vale, no puedo hacer el ulti, ¿vale? Que me gustaría hacer el ulti. Así que lo que voy a hacer es utilizar a Arki. En el siguiente puedo utilizar la... Mierda. Ah, bueno, sí la ha afectado. 23.000. No ha perdido sigilo, pero la ha afectado. Perfecto. Como no está Arki, ahora siempre el ataque de Beardress se lo hará a ella. No pasa nada. 3.000. No pasa nada. Y encima tengo resistencia. No me ha silenciado. Vale, dos segundos. He visto aquí una cosilla. Ala. Clurin, en verdad, me da un poco igual. Lo que pasa es que sí que es verdad que si estuviera sola, aunque gracias a Dios que Beardress tiene un ataque muy bueno... Yo creo que lo puedo dejar en automático. No sé. Clurin se recupera 17.000 en cada turno, ¿eh? en cada turno, colega. Cada vez que le toca, por lo que los ataques de zona no le va a lavar mucho. Toma, ya defensa rota. Ahora sí que te va a cagar. Esto ya se hace solo. 20.000 he quitado, colega. No se ha curado. Toma, ya le haré mi nueva defensa de nuevo. Dios mío. Tenemos otro Arki, ¿eh? Me da hasta pena, ¿eh? Vamos a ver si le toca de nuevo la curandera. Si le toca a Aramitia, no, pero... ¿Le toca la curandera? Vale, pues entonces vamos a utilizar otro Arki. Vamos a matar a esta Clurin. Muerto. Siguiente. Piso 55. Oh, al Magmar de la Llama. Nos va a tocar un enemigo de este. Este es fuerte, ¿eh? El set que tenemos de fuego. Parece como que aquí esta gente van a llamar enemigos, ¿verdad? Me espero un poco. Antes de utilizar la... Es que tiene todo el hueco. Parece que van a llamar enemigos. Al menos... No sé. Vamos a intentar matarlos. No sé. Lo que pasa con estos clases de enemigos que son extremadamente... ¿Vale? ¿A quién van a llamar? ¿Por qué? Joder, tío. El Builder debería... Se activa muy poco la habilidad esta, ¿eh? Vale, ahora le toca al Ulti. Esto se lo quita una mierda. Esto se lo puedo dejar para Builder y ya está. ¡Mátalo! ¡Uy! ¡Ay, mira! No ha hecho su Ulti. A lo menos que es potenciador o algo. Pues nada, yo estaba ahí aguantándome las ganas. Este tío invoca a alguien quien la nazar gana un turno extra. Mejorar el mana y aumentar el ataque de inicio de cada turno. Disparar fuerzas artificiales. Nada. ¡Qué mierda! Vale, tú no hagas pasivas. Vamos a intentar bajarle, rompele la defensa. Quien es buenísimo, tío. Vale, defensa rota. ¿Qué vas a cagar? ¿Estar game quemado? Sí. Vidre, ataque aumentado. Es de fuego. A ver cuánto le quita. Es de fuego y a ver cuánto le quita. 7.000. Y no ha sido crítico, ¿eh? Tú también ataca. Pero, ahora, Mithia, pero no hagas tu... No es crítico, ¿eh? Y por lo menos le va a quitar 6.000, ¿eh? O 7.000. 12.000. 12.000. Y no ha sido crítico, ¿eh? Vale, como estamos súper bien, voy a utilizar a Arki. Pues es que a París le estoy metiendo. No puede ser tan fácil, ¿no? Que mira cómo tiene ya la vida el pobre. Me da más coraje. Cuando hago un ataque combinado siempre sale Angélica. Casi siempre sale Angélica, ¿eh? Pero, 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 pero en un porcentaje altísimo de veces sale Angélica, tío. No lo entiendo. Ala. ¿Tan fácil? Pues nada. Me ha parecido un poco raro. Vale, aquí tenemos un equipo nivel 71. Que esto se lo daré a mi compañera. 40 piedad transmisora y 4 piedad transmisora de oro. Wow. Y aquí un millón de dinero. Dineros. ¿Qué quiere Chuchi? Bueno, dos segundos. A ver. Y 51. Sí. Ya es hora de hacer otra pequeña pausa. Ahora volvemos. Dos segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.